...que estaba hablando también de la temperatura. Próximo fin de semana, elecciones municipales. Estamos con uno de los candidatos por el Frente Amplio, Daniel Martínez. Buenos días. Gracias por venir, Daniel. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? ¿Qué tal? Muy bien. Bien, muy bien. Y hablábamos también en el avance hoy de cómo vienen dando las encuestas, ¿no? Si tenés calor, Nico, te apaga lo que te da calor ahí abajo. ¿Se molesta? Perdón, pero la verdad... Hay algo que emana calor ahí para limpiar. Bueno, es un ingeniero, se da más. Va a buscar cómo solucionarlo, seguro. Bien, Daniel, decía, las encuestas dan como favorito el Frente Amplio para las elecciones en Montevideo. Y pasaste del primer lugar al tercer lugar. ¿Cómo venís tomando las encuestas? Y también, si es que te sumaste tarde, sentís que te sumaste tarde a esta campaña. Bueno, lo que pasó, pasó. Sí, nos sumamos al principio de agosto nosotros, con todo el tema de la pandemia. Fue una decisión, tal vez equivocada o no, pero yo qué sé. Ahora ya está, no hay nada para hacer. Pero, no, pero, primero, no hay ningún politólogo que diga que esté cerrada la elección, para nada. Primero, porque hay una volatilidad muy grande en la interna del Frente. Segundo, están todos dentro del margen de error, y aparte hay indecisos, por lo tanto, hay una gran volatilidad. Y de la misma forma que cuando yo estaba tres puntos arriba, decía, la elección que vale el 27 de septiembre, digo lo mismo. ¿Qué es lo que te diga? No me voy a pasarme hablando de las encuestas, nadie gane nada. Hay que trabajar, meter todo para adelante, buscar la cercanía con la gente, buscar seguir haciendo propuestas. Nosotros fuimos jalonando toda nuestra campaña con propuestas, propuestas, propuestas. Las ocho agendas, el plan de los 300 años, ocho agendas para Montevideo. Ayer tiramos, ayer, ¿cuánto es? O sea, hoy es miércoles, el lunes, tiramos, los días muy intensos te generan eso. El lunes tiramos, ya en concreto, lo que estaba mencionado en una de las agendas, que era empezar con el barrio modelo, hicimos una presentación, creo que desde el punto de vista organístico, de integración social, de calidad de vida, y tú un poco muy buena, de qué queremos hacer en el mercado modelo, también de productivo, porque tiene guardar espacios de co-work para eso. Y ahí se juntaron con los vecinos para ver qué es lo que proponen, qué es lo que se necesita. Venía, se venía de semanas y meses de trabajo, con los vecinos, hay primero y todo un grupo de cooperativas, de gente del barrio, más casi todas, o sea, es un barrio con mucha integridad, y por eso nosotros hablamos tanto de la continuidad entre el pasado histórico del mercado modelo, con lo que deja, con lo nuevo, inclusive arquitectónicamente se piensa dejar alguna cosa, y hay montones de cooperativas, de muchachos jóvenes que son del barrio, y que bueno, dentro de esas 2.500 viviendas, que se piensa en construir, hay 500 que están reservadas para FU, Banfe, Covi, sistema cooperativo, o lo que sea, y después las otras sí, trabajar con las diferentes variantes de lo que son los promotores privados, de lo que son la construcción privada, para hacer esa zona, junto con mucho parque, que vieron que hay varias plazas, dos plazas centrales, pero mucha plaza, mucho verde, y el espacio de co-work, de trabajo, donde la industria audiovisual, la industria de tecnología, de información, y las tecnologías de la economía circular, para ir generando capacidades para la reutilización de la clasificación en origen de la basura, que es parte también de otro plan, ayudar a ese salto tecnológico, integrar entonces tecnología, convivencia, disfrute ciudadano, mucho verde, y viviendas. Quitando las viviendas, ya había tenido usted una idea similar con la estación central de APE, que se volviera un polo de referencia para emprendedores tecnológicos y audiovisuales. Exactamente. Acá tiene la ventaja, además, se está dando en el mundo, los espacios muy antiguos, está acá con la estación del norte de París, o sea, lugares que se han convertido, y en muchos lados se han convertido, edificios viejos, como zonas de, recondicionando, como zonas de incubación, y de lugares de... Sin embargo, lo de APE no prosperó, ¿qué indicaría que esto sí podría salir? Pero no prosperó, porque no dependía de la intendencia, en este caso sí depende de la intendencia, el APE nunca fue una intendencia, APE era el Ministerio de Transporte, y aquello no prosperó, porque está, el Ministerio de Transporte tenía otra idea, bien vamos arriba, en este caso depende de nosotros, así que, de la misma forma que mucha gente decía, no va a prosperarlo, ni a la inventaria de Montevideo, y hoy hice una obra de más de 70 millones de dólares, que salvo un grupo mínimo de gente, está feliz, eso va a ser, va a ser un lugar maravilloso. ¿Cuál es el mínimo de gente que no está feliz? ¿Cuál es el grupo que no está feliz? Y bueno, los que están haciendo ruido en contra, que son pocos por suerte. El otro día hubo una manifestación, democracia está bárbaro, pero el mercado modelo ni se enteró, siguió trabajando con normalidad, estaba todo el mundo trabajando, con una manifestación de un grupo de gente, está, que tiene una visión diferente, pero bueno, es igual hay que bajar la pelota, yo creo que ahí se está radicalizando el cohete, y hay que encontrar una solución que sea razonable y punto. Bien, eso iba a preguntar, ¿cuál es la punta de todo esto? ¿En qué termina? Y bueno, por ahora, los terrenos son de la Intendencia, así que tienen el poder de decisión, y aparte de que desde el punto de vista constitucional, tú viste que ya hay un informe de alguien muy respetado, como Gorrea Fleitas, que menciona tres puntos posibles de ataque a la constitucionalidad, del artículo 274, creo que era, hasta me lo acuerdo, 274, porque digo, acordarse de un artículo de la Constitución por un ingeniero, no es fácil, de una ley, perdón, de la ley de presupuesto. Estamos hablando de... De la Unión Alimentaria de Montevideo, que pasa ahora en mano, según la ley de presupuesto, al Ministerio. Y de la intempestiva información, sin hablar con nadie, de bueno, ni siquiera con el Presidente de la República, lo reconoció de vuelta el Ministro el otro día. Ahora, en ese proceso de radicalización, que acaba de criticar, el primer paso, sin duda, fue que la Intendencia se enteró con el presupuesto, que no sabía nada. Exactamente. Pero luego parecía que había como una negociación encaminada, y desde el gobierno se dice, bueno, cuando estábamos encaminando una negociación, una solución, va a conversar, apareció la decisión de la Intendencia, es decir, bueno, el terreno de la Intendencia, eso es una escalada de... No, 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 para nada. Que aleja la solución negociada. Acercamiento, paso de negociación. De repente la Intendencia lo estaba haciendo y yo no me enteré. Hasta ando y yo, minga, para nada. No había nada. Para nada. Lo que sí se dice, que se estaba discutiendo a nivel del presupuesto, de la Comisión de Hacienda, integrada con presupuesto en el Parlamento, que ahí sí se estaba buscando una manera de conseguir un poco más las posturas. No dejar el estatuto como está establecido ahora, dar una mayor participación al Ministerio de Ganadería, pero no excluir a la Intendencia como ocurría con la propuesta del Ejecutivo. Eso puede ser, digo, pero estaba, aparte eso es lo que tienen, perdón, no puede ser, eso es lo que tienen que hacer. Si es un artículo que está en el presupuesto, lo tienen que discutir. A eso me ha referido. Claro, no, está bien, pero tiene negociación de las partes y todo, no, no para nada. Recordemos... Ahora, la postura de Daniel Martínez respecto a la concesión de los espacios para la UAM, implica mantener la titularidad y la concesión de los terrenos y el uso como se lanzó en esta propuesta, manteniendo totalmente como está establecido hoy, o están dispuestos a que si se logra un proyecto alternativo a mitad de camino entre la propuesta que envió el Ejecutivo y lo que está ocurriendo ahora, se concedan los terrenos nuevamente. Mira, primero, nosotros nunca pensamos quedarnos con los terrenos porque funcionaba todo uso de rieles, es algo que está funcionando desde hace 80 y pico de años, sin ningún problema, siempre cumplió el mismo papel, siempre, cuando se pasó de lo que hoy es el MAM, acá cerca, porque estaba ahí, recuerden, ninguno nos acordamos porque ninguno vivíamos, pero estaba donde hoy es el mercado agrícola, acá, muy cerca de acá, y lo trasladaron hace unos cuantos años a lo que es el lugar actual, todo ha sido funcionando, de la misma forma que las mismas potestades tienen todas las intendencias, por eso que hay gente que dice, inclusive está dentro de las autonomías, pasa en toda la ciudad del mundo, y mismo nosotros siempre, siempre se buscó la integración y el protagonismo del Ministerio de Agricultura y Pesca, es más, en mi periodo hasta se le consultó el presidente, está de acuerdo con esta persona, porque se entendía que había que trabajar juntos, esto fue más bien cuando estás de espalda y te pegas un castañazo en la nuca y no entendés nada, ni sabés por qué, porque nadie puede decir que no funcionara, al revés, y aparte, el que crea que todo ese proceso de haber expropiado los terrenos hace muchos años, haber armado un proyecto de excelencia, conseguir los 70 millones de dólares parte en cash, y después 30 con fin de comiso y 28 con el Banco de República, es fácil, y después hacer un proyecto que el apartamiento en el cumplimiento de tiempo y gastos es menos del 1%, fue un proyecto de excelencia con todo el mundo metiendo para adelante, mira que había dudas de muchos productores al principio, hasta hace 3 meses había productores que decían, no, no va a pasar nada, no va a haber guam, cuando iban a verlo se querían morir, cuando veían, ya hace 3 meses lo que es el edificio, el complejo, que es maravilloso, buscando soluciones desde el más grande hasta el más pequeñito, para que nadie quede afuera, entonces, yo creo que, la verdad es como que no se entiende. Si, algunos hablan de costos o de participación, de hecho, muchos fueron los que escribieron una carta. No, unos pocos, muchos no. La cámara, está bien. Si, son muchos en total. Todo el resto, todo el resto, todo el resto, todo el resto de las cámaras, todo el resto, bueno, tal vez tres, todo el resto de las cámaras ha estado de acuerdo y ha estado trabajando y ha estado buscando soluciones, es más, se ha dicho, la excelencia en cuanto a los gastos de la obra, de repente pueden permitir algún esfuerzo más, sobre todo para los chicos, porque, bueno, la verdad ha salido todo mucho, salió demasiado bien. se está buscando una solución para que ellos se tengan de acuerdo que pedían hasta la renuncia de Saavedra. Hubo una cámara con que son los que siempre estuvieron y que, perdón, o que la casualidad es a la que pertenecía el director de la granja, pero no tiremos piedras, o sea, primero, es muy poco representativo en el total, yo lo respeto, son representativos de lo suyo, pero, digamos, nosotros hemos estado con comidas estos días con 50 y pica productores representando a todo el resto de la gente que no son solo productores, son operadores, son feriantes, son gente de logística, hay todo un complejo de gente que se mueve en torno a esto impresionante y está todo el mundo feliz, nadie entiende nada, es como, es más, por eso, pará, y esto que pasó, ¿de dónde salió? Qué raro, ¿no? Le cambio de tema. Muy bien. Es el único de los candidatos que fue intendente de Montevideo, tiene una gestión atrás que puede exhibir como de intendente municipal y la gestión está bien evaluada según las encuestas, ¿por qué? Entonces, ¿dónde ocurre el desfasaje entre tiene la experiencia de intendente y la gestión está bien evaluada, las encuestas le dan mal? ¿Qué pasa? Intenté hacer un curso de sociólogo y politólogo una semana y no me dio el tiempo. Yo qué sé, no sé, creo que hay una cosa que es cierta, yo en la calle ese, dos de cada tres montevideanos apoyan mi gestión, se nota, o sea, siempre aparece alguien que cuestiona o tiene un problema en la casa y ya se le acaba el mundo y está bien, porque eso es la democracia. Pero igual yo quiero ver lo que pasa, falta, falta, creo que hay mucha volatilidad. En el Frente Amplio hay fuerzas, hay estructuras fuertes que está bien y es parte, y además la gente a veces se decide por muchas cosas. También es cierto, empezamos, nosotros empezamos al final, primero de agosto, que lo vuelvo a decir, la historia dirá o no si fue un error o no, no sé, no tengo idea, nosotros estábamos muy concentrados en la pandemia. ¿Y qué le diría a un votante de por qué tiene que votarlo usted? Y en parte porque demostramos que teníamos capacidad de lograr una mejora global de la intendencia que permitió esa inversión récord que se logró en la intendencia, porque es récord, 800 millones de dólares, aunque actualices a valores actuales otras intendencias que invertieron mucho, sigue siendo la inversión más histórica, yo te diría que si me decías cuánto vas a poder invertir al principio del periodo, yo te decía 500, no más. Sin embargo, hubo una mejora de gestión que implicó generar ahorros, profesionalizar mucho en la gestión, siempre con objetivos políticos, eso sí. Tú miras la inversión de los 800 millones de dólares, hay 80% vertido en la periferia, en los barrios que más necesitaban inversión para ayudar a igualar el punto de partida de quienes viven ahí, sobre todo las urises y las urisas. Lo que no quiere decir es que no se hicieron cosas en Positos, en Carrasco, también se hicieron, pero el 80% está en los barrios periféricos. Pero eso se logró con una forma de gestionar, con una concepción de trabajo en equipo descomunal. Yo tuve problemas al principio porque hubo gente que no se sintió representada por el gabinete porque ellos ponían otros nombres y yo le decía, está todo bárbaro, pero sinceramente yo quiero gente que llegado el momento, estemos todos con el programa del Frente Amplio pero sin estrellitas, todos unidos echando para adelante, poniéndose la camiseta y sabiendo que acá no importa que uno quede bien y que uno haga más declaraciones de prensa, salgamos o perdamos todo o ganemos todo pero con honestidad peleando juntos. ¿Eso se lo están cobrando ahora? No sé, no tengo idea, lo que yo digo fue mi forma de ver y creo que dio resultado. No te digo, si tengo una evaluación despareja, por supuesto, de los directores, tanto departamento como división pero creo que el equipo como equipo funcionó. Se empezaron los proyectos grandes, estos 800 millones de dólares no se hicieron, ningún proyecto tenía un dueño, todos tenían un equipo proyecto donde había un jefe proyecto que respondía al intendente, al equipo de conducción pero después había uno de planificación, uno de desarrollo urbano, uno de desarrollo de movilidad, uno de desarrollo ambiental, había gente de todos lados. Entonces, cada uno no defendía su parte, era un equipo que trabajaba para que la obra en su conjunto saliera bien. Montevideo salió, si ustedes saben, está la Smart City de Barcelona, o sea, el Congreso de Ciudades Inteligentes de Barcelona que es por lo menos el más famoso del mundo en este momento, el que tiene más renombre. Montevideo calificó entre las seis ciudades más inteligentes del mundo. Peleábamos con Seúl, Copenhague, Londres, no me acuerdo más, alguna más de por ahí, Seúl, y no ganamos. Igual, que vamos entre las seis ciudades calificadas. perdón, ¿con qué, bajo qué requisitos? Y son... Porque en otros índices, por ejemplo, el de la Universidad de Navarra que es bastante conocido, también calificamos en el puesto 110 de 180. Bueno, no sé, de Navarra yo nunca escucho hablar, por ejemplo, de Barcelona te está, en cuantos blogs hay y todo eso hay, pero calificamos, pero no me creas, revísalo. No, no, no es que lo le crea, le pregunto. Entonces, en Barcelona, digo, van 5.000, 6.000 personas, a ese encuentro, calificamos como las seis personas más inteligentes. ¿Gracias a qué? Bueno, si tú pasas de tener casi cero a 380 trámites en línea, si pasas a tener un centro de gestión de movilidad que te permite ver, gracias al acceso a las cámaras de intendencia, pero las cámaras del Ministerio del Interior te permite ver en línea en un montón de pantallas prácticamente todo lo que pasa en la ciudad permanentemente. si tú pones 100 puntos con Wi-Fi dentro de la ciudad, si tú promueves e interaccionas con el sistema educativo como para trabajar, que hay un par de proyectos ya funcionando, eventualmente va a aplicar para determinar si los contenedores están cenos o no. Si tú... Eso lo van a aplicar porque son las propuestas de COSE. Sí, eso... ¿Eh? Son las propuestas de Carolina COSE. Sí, eso también era propuesta mía en el periodo pasado y se trabajó con la Universidad para hacer. Ya se ha trabajado en la Facultad de Ingeniería, trabajó. Pero no salió la foto. Lo... Figo, el problema era... Por ahora el problema era otro, pero está bien. O sea, se puso acento y aparte, ninguno de los proyectos salen abracadabra. Hay que desarrollarlos, testearlos, lleva su tiempo. Si tú desarrollas gestión de proyectos con una metodología que se llama el PMO, Project Management Organization, en donde ganaste el primer lugar, hubo un rubro, pues son como 8 o 9, no me acuerdo, ¿no? Donde Montevideo ganó, que es gerenciamiento de proyectos. Fue la ciudad que mejor gerenció los proyectos para el Congreso más importante de Ciudad Inteligente del Mundo en Barcelona. Eso no es casualidad. Y es cierto, hoy no hay proyectos, pero no me preguntes a mí, pregunta de los privados que te dicen. Fue la ciudad que mejor gerenció los proyectos porque además cada proyecto le hicimos revisar. La gente dice, no, demoro mucho. Bueno, tiene un nivel de transparencia increíble. Primero porque hay que conseguir la plata, hay que hacer el proyecto, hay que hacer la licitación. Cuando se hace la licitación pusimos a la UNOPS, un organismo que es paralelo a la OIT, que se encarga de controlar la calidad de la gestión y la transparencia, evitar cualquier problema. Hubo pliegos que estuvieron 6 meses siendo revisados por la UNOPS, o sea que cada cosa que se hizo fue revisada por expertos internacionales que también atrasaban las cosas, pero bueno, o sea, hubo una forma de trabajar que sinceramente en el mundo hoy Montevideo es un ejemplo y nosotros estamos felices. En esa enumeración dijo al pasar los contenedores y no podemos dejar de decir que es el talón de Aquiles permanente y que eso no está solucionado y no da resultado. Y yo te diría, yo te diría eso, en la apuesta a los contenedores con la cultura uruguaya donde habrá un 5, un 10% que tira afuera, los clasificadores que sacan y no ponen que son los menos, vecinos están en las cámaras, a veces de traje, que abren la tapa y empiezan a desporcir la basura afuera, queda claro de que este sistema con la cultura uruguaya hay que iniciar un proceso de cambio cultural. ¿Y eso qué pasó? De todas formas te lo puedo decir. Bueno, acá la vez pasada con mi anterior entrevista se pasaron pasando contenedores desbordados, pero no es lo que la gente más valora, obviamente, porque si tengo dos de cada tres de aprobación se ve que eso no importa. No, no, comento nomás. Está bien, pero la basura es uno de los temas de los montevideanos. No lo dudo, no lo dudo, no lo dudo, y por eso nosotros quisimos avanzar hacia un sistema en el cual apuntemos al cambio cultural aunque lleve más tiempo. Ustedes vieron la presentación que hicimos en un barrio donde hay un sistema, se ha aprobado en ese barrio, irlo extendiendo de forma que tengamos al menos el 20% de los hogares montevideanos al final del periodo ya clasificando. En un sistema de economía circular que implica la reutilización como materia prima de la basura y permitiendo también que derrame en los buenos barrios, en los barrios con buenos vecinos, esa idea hasta llegar al punto que bueno, la idea es que la gente no haya un contenedor que tenga todo y que sea accesible para que la gente meta la mano o saque, ya te digo, en algunos lugares gente de traje sacando basura y repartiéndola en toda la cuadra. Entiendo que no es lo mismo que lo que ocurre en el municipio B, esta es una idea diferente, pero tiene como punto común que implica cierta responsabilidad del vecino en la clasificación. ¿Qué evaluación hacen ustedes de cómo funciona el municipio B en ese sentido? Pero cuando nosotros asumimos ya estaba funcionando y teníamos claro que no estaba funcionando. Pero esta propuesta de Martínez es avanzar sobre lo que se vino trabajando o es algo distinto y entonces hay que entender que lo que se hizo en estos cinco años se mejoró en algunos aspectos pero no funcionó y hay que ir hacia otro sistema. Lo que estos cinco años hicieron fue generar una estructura como para poder tener una capacidad básica, o sea, camiones y contenedores como para poder tener en el sistema que estaba controlada la situación. Igual, hoy hay camiones suficientes, hay mantenimiento correcto, hay contenedores, de paso yo estuve calculando más o menos de tres millones de dólares en contenedores que se pierden todos los años por prender fuego, es una cosa brutal, es otro problema, pero ese sistema tiene límites, con la cultura uruguaya tiene un límite, por lo que pasa, es objetivo, o sea, hay basura afuera, a veces puede pasar puntualmente con desbordados, pero te aseguro que el 90% de los que están con basura afuera entras, levantas la tapa y están vacíos, eso lo puede comprobar, tenemos, hemos mandado gente a hacer hasta... Pero a veces pasa Martínez que no es que la gente tira afuera, sino que la gente va a tirar adentro del contenedor, está lleno, tira afuera, después vienen, vacían el contenedor, pero es otra la empresa en realidad después que limpia lo que está afuera. Por suerte tenemos cámaras de más o menos unos 4 mil y pico contenedores, ya está bien por eso. No sé lo que pasa en el resto, pero sí... Y te aseguro que la mayoría de lo que hay afuera es mucho más un problema ni que hablar de la vandalización, ¿no? La gente prender fuego está poniéndole madera para prender fuego, o sea, se vete un poco. Pero bueno, de todas formas, objetivamente, hay que cambiar el sistema y aparte, nos permite ser más coherentes con una visión medioambiental, porque si tú estás convirtiendo los orgánicos en compost, en tierra fértil, si estás convirtiendo, recuperando los plásticos por ejemplo, para rehacer, no todos los plásticos, pero los polietilenos en general, y sobre todo de alta densidad, para hacer cajones, juguetes, ¿Y cómo piensas ese cambio cultural? Porque ayer justo estábamos hablando del tema cultural de los montevideanos con el transporte, con el cuidado al medioambiente, y siguen viendo autos que tiran para afuera de la basura a la calle, en la ruta, y de ahí a que hagan todo ese trabajo, un largo camino. No han leído, no hicieron los deberes, no han leído el montevideo de los 300 años que tiene todo un capítulo. Acá están los deberes. Están subrayados, tengo preguntas para cada capítulo. Exacto, era ahí. Y estudo que toda la gente lo haya dicho. Lo provoqué para que él hablara, no sé yo, ¿viste? Y era ahí, estaba, ¿viste? Está. Está, nada. Bromas aparte, hablamos de un capítulo es cambio cultural, donde vamos básicamente a ir logrando. Por eso nadie dice, en 5 años pasamos totalmente al reciclado. Si no hablamos de empezar en cooperativas, complejos de viviendas, barrios que están dispuestos, algunos lugares puntuales que son generadores de basura específica, como ser restaurantes y hoteles que están dispuestos a no ser expresados de su voluntad, empezar a hacer un proceso de clasificación donde ahí sí, hay una, donde hicimos la muestra y ya está funcionando el sistema. ¿Ya funciona? Sí, sí. Ellos mismos, por su lado, compraron los containers. Hicimos una experiencia sobre una realidad. Sí, pero la pregunta que queda es qué pasa con esa otra parte en la que no se va a poder avanzar en estos 5 años según la planificación que ustedes mismos proponen. Pero por eso mismo, es un tema de derrame. Menciona lo de los papeles. ¿Yo saben cuándo dejé de tirar papeles de las cagas de cigarro y los puchos cuando fumaba, en aquel momento fumaba? Cuando en la escuela de mis hijas, las coquillas de miestra ahí en la escuela pública de ahí en la calle Abacú, no importa, vinían mis hijas y me decían, papá, la maestra dice, y mis hijas me hicieron cambiar. Y yo hablo de ese tema. Sí, las nuevas generaciones vienen mucho mejor, eso seguro, porque tienen otra educación, otra formación al respecto, pero ¿qué hacemos los grandes? Y bueno, pensamos que parte de la verdad que queremos hacer todo un plan, no solo que las maestras y los maestros nos colaboren y los profesores colaboren, sino que nosotros a dar charlas, cursos, empezarás a generar una cultura de la clasificación, que entiendan cómo se vincula con la protección medioambiental, qué es eso de la economía circular, que mucha gente ni entiende, pero qué es eso, cómo implica evitar seguir cerrando el planeta de basura, reutilizando la basura como materia prima y el propio ejemplo que vaya derramando. Y después, bueno, habrá que acompañar, cuando nosotros pusimos brigada de gente de noche recorriendo Positos y Unión, que son los dos lugares donde más saca la gente de basura afuera con contenedores vacíos, sancionamos a algunos cientos de personas, más o menos, más o menos, más o menos, de clasificadores y empezó a haber una mejora, pero implicaba tener un ejército en la calle, ¿entiendes? Sí, sí. Si es el camino, estamos locos ya, porque entonces vamos a tener miles de personas para controlar que no haya basura en Montevideo. Hay que ir avanzando, es un convencimiento, es un cambio cultural, demostrar que se puede utilizar el sistema educativo como respaldo, yo creo que ese es el camino ya. Bien, Martínez, el cambio de tema ya hablaba recién de un 80% de ese presupuesto y las prioridades en barrios que son los más necesitados y habla de transformaciones profundas con equidad social que va a continuar con eso. Ahora va a ser más difícil porque hubo, este periodo por ejemplo hubo 30, 40 relojos que igual nosotros digamos que digo que fueran más, ustedes recuerdan que los relojos el 30% lo ponen en intendencia pero el 70% en el Ministerio de Vivienda. En este periodo ya está cortado, lo que estaba ya para hacerse está cortado todo. Hay por lo pronto un 15... Es parte del recorte del Ministerio de Vivienda. Exactamente. Y habrán más problemas. Por eso nosotros algo que hicimos en este periodo que era en aquellos asentamientos o barrios pero que tienen problemas porque se criaron en la década de los 80 y los 90 cuando el Uruguay se empobreció, la gente se empobreció, hubo gente que hizo mucha plata, pero cuando en los 80 y los 90 y principios de 2000 Uruguay se empobreció crecieron un montón de asentamientos que se formaron sin planificación. Entonces hoy las calles son calles de barro, a veces son pasajes, en cada calle es... Entonces, ¿qué le dedicamos a nosotros? Que eso es broma porque los días de lluvia no te puede entrar la policía, la ambulancia, el bombero y el taxi. Ya en este periodo con parte de esos ahorros que era una idea mía al principio de la gestión, no estaba en el programa del Frente, digo, le había agregado shop y era coherente con el programa del Frente pero no estaba. Ya mejoramos, le hicimos casi de asfalto a unos 40 barrios, los iluminamos, les pusimos... Mejoramos las casas en peor estado y en algunos casos que el ómnibus llegaba muy lejos, le acercamos un ómnibus zonal que les permitía... Empezamos a dignificar la vida de esos barrios porque se sabe que... ¿Queda parte del Montevideo olvidado como dice Rafa? No, olvidado por ahí el Montevideo. Nosotros siempre hemos estado desde hace 20 años. En esos barrios me conocen desde hace 20 años y te vuelvo a decir... Más allá de lo hecho es evidente que falta mucho, ¿no? Yo al principio en mi gestión calculé cuánto se necesitaba para dejar Montevideo al cero kilómetros que nadie podía decir nada. Entre vivienda, veredas, solo veredas son 550, 600 millones de dólares más de lo que recauda un año en total la intendencia. Por eso digo que una gente dice de un día para otro se puede arreglar. Vinga. Es un proceso. Y necesitábamos 8 mil millones de dólares para una intendencia que juntaba 500 por año. Eso implicaba terminar el saneamiento, arreglar todas las veredas, arreglar todas las calles, hacer las plazas y solucionar el tema de vivienda más alguna cosa más. Obviamente uno tiene que elegir. Ahí me sirvió sí el conocer prácticamente todo Montevideo, el haber estado cara a cara con la gente y saber las necesidades. Por eso tomamos ciertas decisiones de invertir en particular en algunos, sobre todo más en la periferia que en el centro. Y sí, más venía Brasil, se hizo Rivera, se está haciendo Rivera, pero hubo una concentración de un concepto muy diferente al que se ha manejado estos días, creo que me dolió mucho, de intentar que la verdadera democracia y para mí ser frenteamplista es trabajar todos los días aunque lleve tiempo, aunque sea a tranco de pollo como decía un amigo, avanzar a que nazcas en Chacarita de los Padres, en la Cachimba del Piojo o en Malvino o Carrasco, puedas desarrollarte en base a tu esfuerzo y no tengas tantas condicionantes como hoy tienen por la desigualdad mucha gente. Y bueno, entonces, esos 800 millones de dólares que fueron un paso importante pero que no alcanza fueron en ese sentido. En Beloni o en Civils tú veías a las madres con los carritos de bebé en la calle porque no había veredas. ¿Y cuánto tiempo entonces el cálculo que hiciste? ¿De cómo debería estar montado? Ya sé, y depende de la capacidad. Ahora, bueno, este gobierno... Bueno, haciéndolo al máximo. ¿Cuánto tiempo? No sé, depende de pila de cosas. Por suerte, espero que las tecnologías cambien, ayuden también. Hay cuestiones que cambian. Pero no requerís... Fíjate, si en aquel momento eran 10 años de... Perdón, no, 10 años, depende de lo que ahorras porque eran 10 años de lo que cobrabas pero implicaba que no pagabas un sueldo. Claro, si eran 8 mil millones y nosotros haciendo un esfuerzo descomunal, corrigiendo gastos superfluos al mango porque trabajamos mucho en eso, juntamos 800 millones de dólares y imagínate que no pagas salarios, no gastás en funcionamiento, no pagas agua, luz, nada y necesitas 10 años. En realidad, es mucho más. Lo que hay que hacer es ir acotando los problemas, ir generando, atacando los grandes problemas de infraestructura y de calidad de vida como para ir atacando ese problema. Hay gente que dice que es fácil y puede prometer cual papá Noel pero la realidad después... Y mi ventaja es que yo conozco la intendencia, yo conozco la intendencia, conozco los problemas no solo por haber sido intendente sino por haber recorrido los barrios. Yo cada obra te puedo decir a cuántas familias, le puedo decir con nombre y apellido familias que se ven beneficiadas. Más allá de que la frase del Montevideo olvidado en esta campaña se ha partidizado, no se puede negar que hay uruguayos olvidados, no solo en Montevideo hay toda la gente que vive en asentamientos, es mucha gente y han pasado muchos años... Se bajó de un 30 a un 7% perdón, se bajó de un 30 a un 7% de la pobreza pero todavía queda quedan problemas. Ayer justamente estuvimos hablando con un integrante del informe de Ceres y los datos de pobreza... Hay gente que tuvo 150 años y dejó un país con 50% de pobreza porque recordemos que fue lo que pasó en el 2002 había 50% de pobreza, ¿te acuerdas? Bueno, después de una crisis brutal. Ah, ¿y la crisis la trajo el rey de Mago? No, la crisis fue producto de errores de conducción. Martínez, tenemos que cerrar porque el que se tiene que ir es usted pero me quedan un par de cositas pendientes en cuanto a si gana el gobierno departamental ¿cómo será el diálogo con el gobierno nacional? Yo espero que sea tan bueno como fue cuando el Frente Amplio era gobierno donde los intendentes blancos y el colorado en el Congreso de Intendentes reconocían nunca en la historia de nuestro departamento hubo un gobierno nacional que nos dio tanta plata y tan en fecha no se atrasaba. Yo espero que es así porque la institución democrática trasciende, trasciéndelo. si el gobierno nacional va a condicionar los problemas de la gente a qué partido votan ¡pa! Ahí sí que creo que la democracia uruguaya empieza a estar cuestionada como democracia. Y si gana más allá del gobierno nacional el equilibrio entre el Frente Amplio como dijo en un momento que Villar dijo eso es lo que utiliza la derecha. Contesté una pregunta Eso se lo pregunté en el séptimo día y no me contestó y dos días después lo dijo en búsqueda. Estoy enojado. Así ahora se lo pregunta a Nole. Bien, pero bueno después de estas elecciones lo que han dicho otros compañeros pero yo ya está. Después de estas elecciones lo que genera problemas yo digo vamos arriba demasiada gente habla a veces y se generan problemas si se genera problemas ¡púmpate! Se han dicho muchas cosas y yo no he sido el que más ha hablado inclusive de los problemas Bueno, puede generar un problema pero usted cada uno piensa lo que quiere porque también el Frente Amplio después de esto va a ser la autocrítica de las elecciones donde usted obviamente era el candidato y también está hablando de un equilibrio dentro del Frente Amplio en caso de poder ganar la intendencia porque le moleste a un candidato no tiene por qué dejarlo No, no, pero yo creo que la unidad del Frente Amplio también implica digamos discutir las cosas adentro y no afuera hay veces que se han dicho muchas cosas esta campaña es una campaña más conversada que por ejemplo la que tuvimos con Fue más larga también con la pandemia Sí, también más larga inspira a la gente Puede ser que sea eso Bueno, encontraste una buena explicación Yo estoy para no ser comentarista de lo que dicen los demás y buscar cuidar la unidad del Frente Amplio Bien, y si pierde ¿Cuál es su futuro? ¿Y quién dijo que iba a perder? Bueno ¿Las posibilidades hay que preguntárselas a todos? No, por supuesto Yo creo que voy a ganar Entonces, ¿para qué perder tiempo pensando que voy a perder? Daniel Martínez Muchísimas gracias Un placer Gracias Gracias Presentó Gracias